Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como hace mucho no lo hacía, de cómo pueden descargar juegos y aplicaciones hackeado. Y lo más importante es que estos juegos, Apple no puede revocar el perfil porque tienen una protección. Así que en este video les voy a enseñar todo lo que tienen que hacer. Póngase cómodo porque vamos a comenzar. Lo único que tienen que hacer es irse al link que le voy a dejar en la descripción del video donde vamos a entrar a esta página. Le damos a este botón verde donde dice descargar ahora y cuando nos salga este menú le damos instalar. Solamente tenemos que salir de Safari y esperar que se instale la aplicación. Como ven aquí está, esperamos unos segundos y rápidamente se va a instalar en nuestro dispositivo. Así que una vez se instalen, tenemos que hacer algunos pasos para que no pueda funcionar. Como por ejemplo, cuando le damos a abrir, nos va a decir que el desarrollador no es confiable, pero esto es muy fácil de resolver. Nos vamos a ajuste general y donde dice perfiles y dispositivo, ahí estará el perfil de la aplicación. Le damos confiar, confiar nuevamente y ya podremos abrirla. Así que vamos a entrar rápidamente. Cuando entremos, es posible que nos salgan algunos anuncios. Si ustedes quieren las notificaciones, la ponen. Yo no lo voy a hacer. Yo no voy a poner las notificaciones. Yo lo voy a dejar así. Estos anuncios que le salen, le dan aquí a esta X y automáticamente se van a quitar. Le damos, deslizamos hacia la izquierda, deslizamos otra vez y nos saldrá esto. Esto es muy importante aquí. Es para proteger las aplicaciones. Le damos a este botón verde que decimos abrir ahora y aquí le damos donde dice aceptar. Y después que le demos a aceptar, nos va a pedir que lo configuremos. Yo voy a poner Mixed Search ID y listo. Ya cualquier aplicación que ustedes hayan descargado o descarguen desde aquí estará protegida. Como por ejemplo, si yo quiero descargar, vamos a decir, esta aplicación solamente para muestra. Aquí nos va a decir que va a salir un anuncio de algunos 15 a 20 segundos. Le damos OK y no va a salir. Ustedes pueden ver que dura 17 segundos. Cuando termine, aquí solamente le daremos a la X en la parte de arriba o donde quiera que nos salga y automáticamente se va a descargar el juego o la aplicación que ustedes hayan seleccionado. Así que esperamos. Como ven, ya el anuncio se ha quitado. Le damos a la X y ustedes pueden ver que automáticamente la aplicación o el juego ha empezado a descargarse. Si nos vamos aquí donde dice Manager, ahí estará descargándose la aplicación. Aquí solamente tenemos que esperar. Cuando se descargue, como pueden ver, nos saldrá este menú. Le damos a instalar y no podremos salir de la aplicación. Ustedes pueden ver que aquí se está instalando rápidamente. Así que de esta forma es que ustedes pueden tener juegos hackeados. Pueden tener aplicaciones gratis de la App Store totalmente gratis. Y lo mejor aún, como le dije al principio, Apple no puede revocar estas aplicaciones porque están protegidas por VPN, por un VPN que trae la aplicación en sí. Así que no tengan ningún miedo porque le va a funcionar. Así que vamos a abrirla para que ustedes vean que funciona perfectamente bien. Eso no es ningún truco ni nada por el estilo. Así que vamos a esperar hasta que cargue. Y lo bueno de esto es que también funciona en todas las versiones de iOS 11. Ustedes pueden ver, aquí siguen saliendo los anuncios. Lo quitamos y aquí está la aplicación en sí. Esto es un juego. Le damos tocar para comenzar. Y de esta forma es que ustedes pueden descargar aplicaciones y juegos totalmente gratis. Si este video te ha gustado, por favor dale like. Compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo el canal, suscríbete para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.